Nosotros vinimos con un grupo de CGT a plantear un canal de diálogo con la justicia penal, sobre todo en lo que tiene que ver con la colisión de los derechos que hacen al derecho de huelga, al derecho de manifestarse, y ese punto gris que tienen en el medio con las denuncias que efectúan las patronales y estos mecanismos que a nosotros realmente nos preocupan en demasía, porque si este mecanismo se va a utilizar para disciplinar trabajadores, para no cumplir con la ley, la verdad que nos preocupa bastante como movimiento obrero. El resultado de la reunión fue bueno, nosotros establecimos con el fiscal general y la fiscal regional abrir un canal de diálogo para los conflictos en particulares, para que ante una eventual denuncia el fiscal pueda tener todos los elementos y las historias contadas por las distintas partes con los elementos de prueba, por supuesto, de cada uno. Y eso le va a permitir tener una visión más general del conflicto y en realidad establecer la naturaleza del mismo, establecer si se trata de un conflicto laboral o si se trata de un conflicto de otra naturaleza. Dejamos muy bien claro que nosotros no venimos a pedir que no se castigue la comisión de un delito, todo lo contrario, pero estamos dejando muy bien claro que este caso es un caso de naturaleza netamente laboral, como muchos otros que se vinieron dando en este último tiempo. Marco, entonces un precedente del caso de Román Moyano para poder hacer este pedido. La verdad que los gremios que están agrupados en la CGT están alertados, porque no solamente el caso del compañero Román Moyano ha tomado esta dimensión y tiene estas características, sino que lo hemos visto con otros gremios, con otras imputaciones, y bueno, queremos establecer vías de comunicación entre los distintos estamentos del Estado para poder garantizar la paz social. Y creo que los gremios son actores fundamentales para la contención de los trabajadores. En este caso se despidieron trabajadores un 24 de diciembre a las 9 de la noche con un escribano argumentando abandono de trabajo. Si esa no es la lógica de la naturaleza de un conflicto laboral, no entiendo cuál es la lógica de esta naturaleza. ¿Cuál fue la postura ahora de los fiscales en esta reunión? No, fue muy abierta, fue muy buena. Ellos explican su posición desde su función de fiscales en lo que es la existencia de un delito y puntualmente la sanción en su caso, pero que vamos a establecer un canal de diálogo y a través de los ministerios correspondientes ver si existen actuaciones y llamar a los gremios para poder que expliquen la naturaleza del conflicto en cuestión. ¡Gracias!